¿Cuál fue la posibilidad de independizarme y tuve la oportunidad de encontrar un piso que estaba en unas condiciones lamentables y en la que podía hacer una cierta reforma y pedir una hipoteca? Mi primera hipoteca fue al 13% de interés y gasté todo el dinero que tenía en reformarlo un poco y esa fue mi primera inversión. Mi primera inversión bursátil fue comprar acciones de Repsol en la salida a bolsa. Gracias por ver el video.